Amiga Oz, Señora Es, Rambiutita Oz, estamos. ¿A dónde estamos? En el torneo 8, creo que el fin de semana, 9, 8, no me acuerdo ya. Continuar. La ruleta, tenemos un sorteo, vamos. CP jamás te lo va a dar, eh. Ahí está, 10 créditos, qué alegría. Vale, ahora un momento. Inventario, vamos. Confirmar, continuar. Y como siempre, nuevo este, a ver. A ver, tenemos unos cuantos recibidos, eh. BK57. Vale, abrimos. Switchblade X9. Bien. Ritek AMR. Perfecto. FR556. Muy buena. Mi arma favorita. Y máximo. Mirá, la pala. Y un saludo que ya tenemos. O sea que... 36 tickets dorados. 88 plateados. Bueno, no, es que yo no tengo, vamos a ver. Bueno, vamos. Submarinista. Submarinista. Está adquirido. Estos dos me los guardo por las dos, estos también, me duele. Estos también, prender. Ahí está. Estos dos son los que no tengo. Estos dos son los 5.6 y no lo tengo. Y este es el que más me gusta, creo. Nos faltarían tres. Ya las conseguiremos, con paciencia. No sé cómo, cuándo, pero... Vamos a adquirirlo. Así que, eso fue todo. Nos vemos el fin de semana que viene.